Cinco investigadoras onubenses han profundizado en Nerva sobre las biografías de determinados personajes históricos y hechos vinculados a la cuenca minera en el marco del proyecto de investigación de los archivos a la calle, rutas biográficas en la cuenca minera de Huelva, siglos XVIII-XX de la Catedral de la Provincia de la Universidad de Huelva. Las ponencias y posterior coloquio con el público asistente se han desarrollado en el Museo Vázquez Díaz, donde las historiadoras Consuelo Doménguez, María Antonio Peña, Marta Fernández, Ennieves Verdugo y Patricia Chapela han analizado determinados pasajes y aspectos de las vidas de Hugh Matheson y Guillermo Sundén, además de ahondar en los movimientos migratorios entre Huelva y Estados Unidos causados principalmente por la huelga de 1920. También han puesto de manifiesto la importancia de los itinerarios culturales como generadores de patrimonio en las zonas mineras onubenses. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por su concejala de Cultura Lola Ballester, se encargó de dar la bienvenida a las cinco investigadoras y asistentes a las jornadas, además de destacar la importancia de este tipo de eventos para el conocimiento y divulgación del patrimonio. Creo que habrá muchas comarcas definidas dentro de Andalucía y de Huelva, pero creo que más definidas que la cuenca minera habrá pocas. Y habrá pocas porque esto de lo que vamos a hablar hoy probablemente es lo que nos caracteriza a todos los que en ella vivimos y que, bueno, pues que un poco ha formado nuestra forma de ser, ¿no? Desde Hugh Matheson, que creo que van a empezar, hasta, bueno, hasta todo lo que hoy vamos a poner aquí encima de la mesa. Y me gustaría, por la gente que veo, creo que sí, que después el coloquio sea participativo, pues, en fin, a los que están aquí y que veo, creo que son gente muy interesada por este tema y, bueno, que podamos echar una muy buena tarde aquí en el salón de acto de nuestro Museo Vázquez Díaz, de la Fundación Vázquez Díaz, que, bueno, porque es otro de los grandes también nombres que nos marcan y que marcan esta tierra. Ahora que estamos en otro modelo de minería absolutamente distinto, donde ya ni los trabajadores se quedan a vivir en esta comarca muchas de las veces y que ahora lo enfocamos no como extraer solamente el metal de la tierra, sino ya hablamos de que esto es, o hay, habla gente de que esto es el inicio de la transición ecológica y que las minas están relacionadas con el medio ambiente, cuando siempre hemos pensado lo contrario, pues estamos en otra etapa distinta que la que vamos a ver esta tarde, pero seguramente habrá lazos de conexión. La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, que ha participado en las ponencias como historiadora, destacó el trabajo realizado por sus colegas Marta Fernández, investigadora principal del proyecto Inieves Verdugo, en los fondos de London Metropolitan Archive, que cuenta con una colección dedicada a la todopoderosa Rio Tinto Company, durante la estancia financiada por la Cátedra de la provincia. Precisamente Peña disertó en su intervención sobre una de las caras del poliedro que supone la figura de Guillermo Osunde, uno de los empresarios más influyentes de la huelva de finales del siglo XIX, centrándose en la dimensión minera del personaje. Fue de los pocos extranjeros de éxito en echar raíces en Huelva. La historiadora puso el foco en los innumerables negocios puestos en marcha por el empresario, gran parte de ellos relacionados con las exportaciones mineras, que terminó liquidando sus propiedades debido a su elevado endeudamiento. Y a partir de ahí, los dos socios montan una empresa, que es la Sundein and Deutsche, una empresa muy propia de la época, una sociedad mercantil, en definitiva, que se escritura en 1865 y se define, pues, muy escuetamente, exportación de minerales, comisión y negocio en general. Muy pocas palabras para definir todo lo que fue una intensa actividad económica que se irradió prácticamente a todos los sectores económicos que en ese momento estaban funcionando en España e incluso a algunos novedosos que ellos emprendieron en la provincia de Huelva. Por supuesto, la explotación minera, que es para lo que habían venido y lo que mantuvieron a lo largo de toda su vida. Pero luego entran en el negocio de la construcción ferroviaria, entran en la gestión de la propiedad inmobiliaria, entran en la producción fabril, entran en los servicios, sobre todo el más importante que sostuvieron ambos dos, que fue la banca y, como veis, multitud de cosas y hay puntos suspensivos porque podríamos seguir poniendo cosas, ¿no? Realmente es una mentalidad que no era frecuente en España, una mentalidad mucho más europea que era donde vemos que hay posibilidad de ganar dinero, allí vamos y allí estamos hasta que se deja de ganar dinero, nos vamos a otro sitio donde se gane dinero, ¿no? Pero a lo largo de toda su vida, lo único que se mantuvo como un elemento constante fue el interés por la minería. Por eso tiene mucho sentido que hoy hablemos de Sundein vinculándolo a esto, ¿no? Ellos fundamentalmente manejaron cuatro ámbitos de producción mineral. El manganeso, el cobre, el hierro y el plomo. Momentos antes de la intervención de Peña, Consuelo Domínguez ponía el foco en la actividad empresarial y filantrópica de otro de los grandes personajes de la época, Hugh Matheson, banquero y hombre de negocios de la City londinense, que mediante la creación de un consorcio financiero accedió a la propiedad de las minas de Río Tinto. Su ascendencia escocesa, con una personalidad muy definida y creencias religiosas desde la perspectiva presbiteriana, llegaron a dar forma al personaje en el que se convirtió. Su labor filantrópica y paternalista se materializó en Río Tinto con la creación de escuelas para los hijos de obreros. Este personaje es un personaje muy importante, pero sin embargo, precisamente por las características que le acompaña, absolutamente muy desconocido. Se han escrito muchos temas interesantes, la investigación ha avanzado mucho, sobre la historia de la minería, más en Río Tinto. Nosotros tenemos otra cuenca minera que fue muy importante, la de Tarsis, y hace unos días se han traído unos papeles de uno de los primeros ingenieros que hicieron una topografía, que la habréis visto en el periódico, que no fue un inglés, fue un francés, Ernest de Ligny, y aquí tenemos una representante de Tarsis que conoce muy bien el tema. Entonces, este personaje es absolutamente importante por la importancia que tenía dentro de la city londinense, donde se movían los negocios, donde estaba el capital. Debido a que era importante a su ascendencia familiar, una cosa que le caracteriza, que no le caracterizaba a otros grandes empresarios y banqueros, que eran las creencias religiosas, era eminentemente presbiteriana y era un hombre banquero y un hombre de negocio. Por su parte, la investigadora principal del proyecto Marta Fernández puso el foco de su intervención en las causas y consecuencias de la huelga de 1920 y las relaciones convulsas entre obreros, sindicalistas y directivos de las minas durante la serie de protestas encadenadas a la que llegaron a participar 11.000 trabajadores. La investigación de la historiadora de la Universidad de Huelva, aún muy incipiente, toma como base documental cartas confidenciales del director de la mina, Walter Browning, en las que se ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, la importancia de tener que controlar a la prensa como pieza clave de la estrategia para controlar el conflicto. Esa huelga de 1920 se desarrollaría entre marzo de 1920 y enero de 1921, si bien es cierto que tuvo su punto más convulso en el verano de 1920, en los meses de julio, agosto, septiembre de 1920. En realidad se trató de una serie de huelgas encadenadas que afectan a diferentes departamentos de la empresa, pero en la que acaban participando unos 11.000 trabajadores. Bien, pues veamos ahora cómo perciben la huelga, tanto por parte de los obreros y sindicalistas como posteriormente por parte de la compañía. En cuanto al papel de los obreros y sindicalistas, tenemos que decir que una de las estrategias más utilizadas durante la huelga va a ser el uso propagandístico de la prensa. El uso de la prensa para difundir su discurso contra la compañía y especialmente personalizaban su odio y su discurso en contra de la compañía en la figura que la presidía, en Browning. La emigración de los mineros de Huelva a Estados Unidos fue una de las consecuencias que tuvo la huelga de 1920. Sobre este parecer, dice toda la investigadora Aníbe Ferdugo, quien recuperó del anonimato nombres como los de Manuel Concepción, Juan Pujazón o Martín León, por poner algunos ejemplos de emigrantes que llegaron a formar parte de la colonia española de Cantón, en Ohio. Otro personaje que también conoce Martín León, es que está publicado en las revistas de este año Nerval, desde el año 21, pero me parece un personaje interesante y os lo voy a ver también. No sé cómo voy el tiempo. Bueno, me ha pasado un poquito, ¿no? Termino con Martín León. Martín León Torrado nació el 31 de diciembre de 1901 en Nerva. Era el simogénito de Benito León Rentería, alcalde de la localidad de 1920. Lo tanto, tío Carnal de nuestro querido, pintor, pintor y recordado Mario León. Y el mayor de 8 hermanos. Comenzó a trabajar en la compañía minera con tan solo 15 años, en calidad de aprendiz y experiente. El 11 de mayo de 1916 con un jornal de 7... Comenzó a trabajar el 11 de mayo de 1916 con un jornal de 7,70 reales. Vivía en la calle Gabá, número 1 de Nerva, junto a su familia. Y en la compañía también trabajaban en esa fecha su padre y su hermano Alonso. Con trabajador afín a la empresa. Como ponen de manifiesto los informes recogidos de sus expedientes personales. Durante la huelga del 17, escriben como buena conducta y como buen trabajador los directivos de la empresa. En agosto del 20, causó baja en la compañía y junto a su hermano Alonso, encendió la Marcha América con tan solo 18 años. Embarcaron en el vapor Mongolia en San Diego y llegaron a Nueva York el 8 de septiembre de 1920, con destino final en Canto, Mojano. Allí lo recibió su amigo Melchor Úbeda, en la dirección 908 Bleiker. Melchor Úbeda había viajado ya en abril del 20 por Satrustegui y también era natural de Nerva. Durante unos años, el análisis del censo nos pone de manifiesto su estancia en Clíbera, en también unos años. En 1928 trabajó como camarero y en algunas fábricas de acero y vivía en la avenida Seymour. Ese mismo año encontraba un matrimonio con Madalina Arenas, que era de padres españoles pero nacida en 1908 en Panamá. Esta había llegado a Estados Unidos en 1926. Por último, la historiadora Patricia Chapela, experta en interpretación del patrimonio de los espacios mineros de la comarca occidental, sobre todo de las zonas de Tarsis y la zarza, se centró en los itinerarios culturales como generadores de patrimonio a través de herramientas de comprensión hacia los orígenes de la minería. Hemos sido empresa durante siete años. Ahora somos proyecto dentro de otra empresa, porque no podíamos subsistir, y menos con la crisis COVID, y nos hemos adecuado a hacer un departamento de otra empresa, como es Platalea Naturaleza y Patrimonio, con la que ya veníamos trabajando de hace mucho tiempo. Pues bueno, pues todas estas cosillas son las que hemos hecho. Llevar a la gente a los huertos, para que vieran cómo se hacía el pan, porque el pan era un alimento fundamental. Y llevar a la gente a comer los gurmelos, porque es lo nuestro, y porque comiendo los gurmelos pueden saber muchas más cosas. Y bueno, pues Tarsis Romana con luna llena, invención. Esto es invención y estrategia para hacer valer un territorio que, como yo digo, estaba en la memoria, pero no en el olvido. Bien, ¿qué balance hemos hecho hasta 2019? Que es cuando decidimos darle otro cambio de tuerca. Pues generar confianza, establecer convenios. La universidad ha sido muy importante porque nos ha nutrido de muchas personas que han hecho becas con nosotros. De hecho, ese video es de 7 becarios que estuvieron con nosotros. Conducir grupos de expertos, nos alojamos en el CADE de la Junta de Andalucía. Hicieron un reportaje de nuestro trabajo desde la Televisión Andaluza. En 2016 nos dicen que nuestra empresa está considerada una de las más innovadoras a nivel andaluz por la transmisión cultural. Y bueno, y todo esto alucinando, ¿no? Un poco. Creación de una asociación que hemos hecho a nivel nacional, también para promover aspectos culturales en torno a nuestro andévalo. Y bueno, pues pertenecer a la red ibérica a día de hoy de los geoparques nacionales. Metas. Estas metas, pues sobre todo, yo destaco la última, que es vivir de lo que me emociona, de lo que me nace, de lo que quiero y de lo que deseo hacer. A día de hoy, pues estamos aquí, alojados en esta ventana. Esto lo conocen ustedes muy bien. Es una galería. Y, pues bueno, proponer desde aquí todo lo que podamos ayudar a comprender nuestro territorio minero, que es lo que realmente queremos hacer. Algunas de las imágenes que pongo aquí, pues son de cosas que hemos compartido. Hemos implicado asociaciones de mujeres para que nos hagan los dulces allí en el Pozuelo y nos lo han hecho y hemos merendado con ellas. Hemos hecho Tarsis Romana con personas precisamente de la Universidad de Huelva, chaval, que estaba haciendo con nosotros también una práctica y hacía de romanos. Los barcos que sacábamos en Huelva para hacer todo lo que es los muelles mineros, conectando nuestro andévalo con lo que era el final del trayecto del tren. Y, bueno, pues cosas que nos hemos ido inventando, como una especie de Quijotes y ya está, ¿no? Pero si no hubiera Quijotes, pues no habría Cervantes. Entonces, bueno, hay que arriesgar. Pues me quedo con esta frase de uno de los poetas más afamados de nuestra zona, del Perrunal. No sé si lo conocen ustedes porque el Perrunal lo conocen muy poca gente. Entonces, a mí ya me da hasta miedo nombrarlo. Bueno, pues Rafael Vargas es de allí del Perrunal y tiene, bueno, una producción poética maravillosa y decía que si no es barro llorado carece de sentido, ¿no? Pues yo creo que ahí les resumo un poco que al final esto hay que... lleva un esfuerzo, lleva una tarea impresionante. Les podría poner incluso, que lo traía ahí, pequeños audios de gente que he tenido que esperar a que pasara el COVID para ir a visitarlos a las residencias de ancianos porque no me dejaban entrar. Y, pues eso, hay que llorarlo para valorarlo. Al final de las ponencias, el público asistente tuvo la oportunidad de compartir con las historiadoras reflexiones e inquietudes en torno a los temas planteados. El proyecto de investigación de los archivos a la calle, rutas biográficas en la Huanca Minera de Huelva, siglos XVIII-XX de la Cátedra de la Provincia de la Universidad de Huelva, es uno de los trece microproyectos de investigación y transferencia del conocimiento en ámbitos como medio ambiente, género, patrimonio y desarrollo local para el curso 2020-21 que el Vicerrectorado de Innovación e Impleabilidad de la Universidad ha puesto en marcha a través de la Cátedra de la Provincia, fruto de la alianza de la ONU-BENSE con la Diputación de Huelva. Bueno, tenemos otra opción, toda la Cátedra de la Universidad de Huelta,